Yo creo que todos los ministros y los funcionarios formamos parte de un proyecto político que podemos estar en distintos lugares, siempre trabajando en la misma dirección y yo creo que lo importante es que la Presidenta ha tomado decisiones y vamos por el mismo camino que desde el 25 de mayo del 2003 hemos encarado. CC por Antarctica Films Argentina